Que Dios te bendiga amado hermano, estamos iniciando esta semana confiados en el Señor quien ha resucitado, aleluya, este tiempo tan importante para nosotros los cristianos, esta Pascua, el cual seguiremos celebrando por varios días, pues tan importante es este momento en nuestras vidas. Pascua que significa paso de la muerte a la vida, como el Señor también nos invita a dejar nuestra vida pasada, a comenzar una nueva vida como nos presenta el Evangelio de hoy. Estas mujeres que van al encuentro del Señor y el Señor sale y les dice alegrense, amados hermanos estemos alegres, felices, contentos porque el Señor ha resucitado, el Señor quien quiere seguir obrando en cada corazón. Solo déjale entrar y que el Señor puede transformar toda tu vida. Confía en Dios que Él no te abandona.